La prefectura de Hiroshima, a través del Comité Olímpico Mexicano y Medallistas Olímpicos de México, envió un mensaje de fraternidad con la niñez del país para entregar juguetes con motivo del Día de Reyes, una tradición con la cual se festeja a los infantes del país luego de las convivencias familiares de la época decembrina. Este jueves, Guillermo Pérez Oro en Beijing 2008, Joel Sánchez, Bronze en Sydney 2000 y Carlos Mercenario Plata en Barcelona 1992, entre otros, fueron los encargados de entregar juguetes en compañía de los Reyes Magos. Sin duda alguna el día de hoy para nosotros va a ser una fecha memorable. Estamos haciendo realidad la entrega de juguetes realmente a los niños con el apoyo que dio la prefectura de Hiroshima y esto para nosotros pues representa la conclusión de una expectativa que se generó el año anterior y finalmente hoy estamos en estas visitas que estamos haciendo a diferentes albergues para entregar un poco de alegría a estos niños que pues son fechas en las que las necesitan. Estas jornadas en torno al Día de Reyes han refrendado una vocación y una voluntad de esta alianza que se ha hecho con la prefectura de Hiroshima, Japón, el movimiento olímpico y medallistas olímpicos. Hoy sin duda alguna hemos certificado cientos de sonrisas de niñas, niños, de jóvenes que han recibido algún obsequio, algún regalo, fundamentalmente guardando la equidad de género y guardando que estos sean lúdicos y muchos de ellos de carácter deportivo. ¡A la Pimbo! ¡A la Pimbo! ¡Los amigos! ¡La Pimbo! 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 ¡La Pim de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.